Señor Triveño, ya basta de mentiras. La carretera Ica-Carguas es obra aprista. No mientas, señor Triveño. La carretera Comatrana-Carguas es obra aprista. Te lo dicen los moradores de Comatrana. El presidente regional, Rómulo Triveño, demostrando como siempre su ineptitud y catalogado como el segundo presidente regional más corrupto a nivel nacional, gastó 1.382.362.60 nuevos soles del presupuesto en solamente mantenimiento temporal de dicha carretera. Sin embargo, con dicho presupuesto se pudo haber asfaltado el primer tramo de la carretera Comatrana-Carguas. Así se malgasta el dinero de los iqueños. El APRA siempre con el pueblo.